¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos. Para las personas que ya me conocen y las que no, también soy Lupita Ríos. El día de hoy vamos a estar haciendo algo demasiado extremo para mí. Es demasiado temprano. Nos quisimos preparar para este video porque hay muchas cosas que hacer y, pues bueno, nos van a empezar temprano, ¿no? A lo mejor ustedes ya me siguen en el canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs, síganme por allá. Ya se habrán dado cuenta que están trabajando en un closet, parquizo servidora. Ya tienen ratito trabajando y aún falta, pero también me falta a mí planear cómo quiero acomodar mi ropa, mis cosas. Así que necesito hacer una limpia y cuando me refiero a limpia es con todas las palabras. O sea, una limpia porque la ropa ha estado... Tengo bastante ropa ahí abajo y con el trabajo y todo, pues se ha ensuciado, se ha llenado de polvo. Entonces toca darle una lavada. Es verdad, una lavada. Y hay mucha ropa aún con etiqueta, entonces es lo que me duele. Pues igual está nueva, ¿no? Pero sí, vamos a tener que lavar y escoger ropa el día de hoy y también voy a estar apartando lo que quiero regalar, vender, donar. Me van a acompañar a hacer eso el día de hoy y va a ser trabajo pesado. Mi esposo me va a ayudar y, pues aquí está Daylene también que quiere cooperar. Entonces sí, eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Y Danielito también. Danielito también, a ver que nos ayuda. Y lo que voy a vender, ya saben, siempre utilizo Poshmark. Es una aplicación totalmente gratis que puedes descargar. En la descripción les voy a dejar un enlace para las personitas que quieran descargar y utilizar la aplicación para vender y comprar. Yo ahí la utilizo para vender y para comprar. A cada rato encuentro cosas súper padres ahí. Yo sé que tú también puedes encontrar algo ahí, marcas reconocidas a un 70% de descuento. O sea, eso está padrísimo. Desde Gucci, Michael Kors, Versace, ni siquiera sé pronunciarlas, ¿verdad? Todas las marcas de renombre que estés buscando, yo sé que ahí las vas a encontrar. Y pues es muy fácil de utilizar. Sinceramente me gusta y yo ya les he platicado esto a ustedes, que pueden ayudarse, ayudar a su familia, hacerse un poquito de dinero. Pero búscale, tráqueale en el closet tuyo, en el de tu esposo, el de tus hijos. Si hay cosas que no estás utilizando, pues ponlas a vender. No sé si sepan, pero ya Poshmark tiene esta nueva donde puedes vender cosas del hogar. O sea, si tienes colchas nuevas que no utilizas, de almohadones, decoraciones, todo eso lo puedes vender aquí. Yo tengo muchas cosas también allá abajo que de verdad ya no utilizo. Y yo pienso que también voy a estar poniendo decoraciones, no sé, unos vándulos donde van muchas cositas por tanto. Y en ocasiones lo que me gusta hacer es agregarles un detallito, un regalito y una nota. Una nota de amor, de agradecimiento a las personitas que me compran. Y yo también cuando he comprado, muchas chicas me mandan una notita de muchas gracias por comprar en mi closet. Y en ocasiones hasta me ha tocado quien manda una cadenita, una pulserita, una mascarilla, ¿saben? Un detallito en agradecimiento a las personitas que te compran. Y pues sí, eso se me hace muy padre. Muchachas, yo sé que muchos de ustedes también tienen sus closets y ya les he comprado a varias de ustedes también. Si no me equivoco, creo que mi código de invitación les otorga 10 dólares en su primera compra, si lo utilizan. Y es Lupitas Closet TV. Entonces, para que lo utilicen y si es la primera vez que vas a abrir tu cuenta, utiliza mi código para que te regalen 10 dólares en tu primera cuenta. Y ojo, tú también puedes utilizar tu mismo código, no sé si te llamas Carmina López, ese es tu código de invitación. Lo puedes dárselo a tu prima o a tu hermana para que ellas abran su cuenta y para que le den a ella 10 dólares también de descuento en su primera compra. Creo que sí, así que, pues descarguenlo, en la descripción les dejo el enlace y mi código otra vez, aquí se los dejo para que lo utilicen y les dé 10 dólares de descuento en su primera compra. Así que voy a estar vendiendo yo, todas las cosas que voy a sacar aquí las voy a estar vendiendo allá para que pasen, ¿ok? Así que vamos a comenzar, no sé ni por dónde vamos a comenzar. Creo que vamos a traer un montón de cosas aquí a la sala y aquí vamos a estar poniendo todo en una sábana, no sé, porque la ropa está, pues, polveada. Y luego comenzar. Vimos donde vamos a poner la ropa para que no caiga el polvo en la alfombra, ¿no? Ok, aquí. Y todo esto es lo que vamos a escoger. Todavía esto no está. Voy a comenzar a llevarme cosas de aquí, miren qué bonita ropa, pero polveada. Mi gorra. Ya dimos como cinco viajes y no es ni siquiera una parte. Vamos despacito. Ok, voy a estar apartando en esa canasta lo que va para vender en Poshmark y esta lo que va a ir para lavarse. Ok, casi estos son todos mis suéteres y nada más saqué uno y una chamarrita, entonces... Voy a echarlos a lavar y acá estamos echando todos los ganchos. Los voy a poner en un ciclo delicado. Van a meterse a lavar, pero en un ciclo delicado porque de verdad, pues, no es tan sucio, simplemente están polveados y... Gracias. 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 Pienso hacer las partiduras para abajo el clóset. No estoy segura de las medidas, pero ahorita les enseño el dibujo, según yo, mi dibujazo, ¿ok? Más o menos quiero hacer como estos muebles en las paredes de los costados. Entonces voy a comenzar a dibujar. Hice un diseño, pero creo que me falló. Lo voy a volver a hacer porque creo que aquí caben cuatro y aquí nada más dos. Ya salió la primer lavadorada de ropa. Son suéteres y pensé que como a veces me da miedo meter a lavar cosas así como delicadas en montón porque pienso que se echan a perder, pero no. Voy a colgarlas aquí. Y aquí. La que sigue. La que sigue. Miren, ya se vació estas. Más queda esta. Ahorita la voy a meter. Ahorita que salga. Ya en la sacadora no hay nada, entonces falta un minuto. Ya casi. Ya hemos lavado tres con estas. Oh, son las chamarras de mezclilla. Todo lo que era como de mezclilla. Overables. Eso sí, tengo muchas chabanas de mezclilla. Me gustan mucho. Ok, yo ahora voy a meter esto para ir a llenarlo. Este otra vez. Ahora sí. Lo va a cierre aquí. Esto es una. O saben que puede que revuelva esto con esto. Miren, ya lo movimos de aquí y lo llevamos para el cuarto porque está muy pesado para moverlo. Ya ahorita si le pongo todo esto, pues imposible moverse. Le falta peso ahí atrás, ¿no? Está chocado. Bueno, muchachas, si me siguen de tiempo, ya sabrán que este closet también tengo ropa aquí. Nada más de aquí para acá. Tengo cosas aquí, entonces ahorita le voy a dar una esculcada a ver qué puedo sacar. Porque sí quiero... ¿Qué pasa? Sí quiero sacar cositas para no ser en tanto. Entonces, se voy a hacer. Miren lo que le pasó a mi chamarra. Estaba risa y risa cuando la saqué. No lo podía creer. En serio. ¿Sí pueden ver? Se desbarató completamente. Estos son los montones que siguen después de estos. Creo que ya llevamos a hacer 10 lavadoradas el día de hoy. 10. ¿Pueden creerlo? Creo que es demasiado eso, pero sí, 10. Miren, esto es lo que acomodamos. Ya puse una carga de negra atrás. Y estas no las quise meter a la secadora porque no quiero que se vayan a hacer así como la otra. Pero no recuerdo si salió de la lavadora ya así desbaratada. Entonces sí, aquí tengo muchísimos más ganchos. Y yo creo que voy a colgar ahorita otra que vaya a salir ahorita. Miren, este vestido tenía una rayita blanca y se le hizo como café. Es que la eché con todas las negras. La voy a apartar para lavarlo. La voy a apartar para lavarlo aparte a ver si se le despinta la raya porque se ve como café. Quedó feo. Pero a ver si no se nota. Puros sacos, ahora ropa rosita. Si ven el humo. Esta ropa es de mi favorita. Es como... Ah, caray, porque se siente bien mojada. Como ropita así bonita. Miren, más o menos así es como quedó. Como escuchan abajo andan trabajando ahorita. Esta sería la puerta. Y todo esto vamos a poner como para colgar ropa. Y ya más o menos hice mi repartición de cómo quiero hacer mi vanity. Y creo que esto lo vamos a correr de aquí hasta acá. Como a la mitad de la puerta de zapatos. Así se miraría. Este es un mueble que ya vieron. Este es otro mueble. Como una isla. Y aquí según yo estuve haciendo mis cuentas. Pero creo que me faltarían estos dos pedazos. Porque nada más quería hacer esto de zapatos y esto de ropa. Que quedara a la mitad del cuarto. Para acá. Pero no se puede. Tengo demasiadas cosas. Bendito sea Dios. Entonces lo voy a mover para acá lo de los zapatos. Y va a quedar más agarrando espacio de la puerta. Yo creo que casi llegando hasta acá donde está esta cosita de la luz. Pero sí, muchachas. Más o menos así va a ser. Ya luego les voy actualizando en el canal de vlogs. Pero ya han visto todo, todo, todo. Más o menos así va a ser. Más o menos así va a ser. Más o menos así va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!